Empezamos, estamos dentro de partida, Team Liquid en contra de Golden Guardian, yo soy Rayton y me acompaña Graffer, Graffer, ¿cómo estás? Muy bien. No, 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 necesito... Ya no he ido, ya no he ido. Ahorita que Leno estaba diciendo gigante, necesito un soundboard para apretar así cuando estamos casteando de repente. Gigante. Ah, gigante. Ajá, decía gigante. Ah, gigante, perfecto. Pero para decir las frases que han dicho todos nuestros compañeros. Perfecto. ¿Crees el chiste de la farmacia también? No. Perfecto. ¿Cuál? ¿Qué chiste? No, no, no. ¿Cuál? El del dedo. ¿Cuál? El del pulgar. ¿Qué chiste? Lo borramos de la existencia, ¿no? Ya desapareció. Vamos entonces a la selección de campeones directamente porque ya están todos los primeros bloqueos. Team Liquid por un lado, Golden Guardian por el otro. Vamos a sacar a V si somos Team Liquid Onda. Necesitan controlar la jungla, asegurarse un buen pick o algo sólido. V tiene todo lo que necesitan para que eso pueda suceder. Muy buen engage, muy buen gank. Está para todo la señorita V. No sé si para todo porque Blaber quiso hacer de todo con la V, pero... Y claramente no funcionó. No funcionó, claro. Le tira la definitiva, termina abajo de la torre. Así tampoco, ¿no? No exageremos, pero bueno. Sí, no, no, no. Así no puede funcionar. Golden Guardian que, bueno, nos tiene acostumbrados a tener esos drafts, ¿no? Tan exóticos, extravagantes, que siempre aparece alguna diferencia en algún carril. Porque no es solamente uno, ¿no? No es Juhi, no es Stixi. Es Gori, es Linkori. Son todos. River incluso ahora que está amagando. Y no sé si... Viego. No, perfecto, Viego. ¡Oh! ¡Oh! El Viego. El Viego empezando en contra de la V. Sí, Viego tiene bastante potencial de hacer contra jungla. Y V tiene por ahí capacidad para también detenerlo, bueno, con apoyo de los demás compañeros. Pero lo importante de V es que tiene esa mecánica que le permite reducir armadura. Con un pollo. ¿Por qué con un pollo? ¿Dijiste pollo? No. A pollo. ¡Ah! A pollo. Asado. Pollo asado. No, de apoyo de ayuda. ¡Ah! Ayuda. Perfecto, listo. Perfecto. No, no, hoy ando muy mal, ¿eh? No entiendo nada. Pero bueno, espero que la gente en el chat no se entienda que es el último día de la semana. Es viernes. Se viene un fin de semana increíble para todos ustedes. Se los puedo garantizar. O garantizar. Como quieran. Puedo decir toda la tarde, ¿eh? Hoy andas. Hoy andas. Puedo decir toda la tarde. Con fuego. Sí, sí. En llamas. Fuego, Crapper. Fuego. Acá con las 1500 personas que tenemos en el Ars Pedregal, acá gritando y cocoreando. Crapper. Crapper. ¡Cállate! 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 No más chistes. Bueno, tenemos entonces, ahora sí, la última selección por parte de Golden Guardian. Me parece que está apuntado al carril central. Recordemos que, si bien hay flexibilidad, dudo mucho que si sale Annie, sea support junto con Kuhi. Pero Kuhi está para jugar cualquier cosa, así que no me sorprendería tampoco. Rel todavía no ha visto juego. Podría irse mañana tranquilamente acá. Recordemos que ninguno de ellos ha seleccionado su support. De hecho, tienen exactamente las mismas selecciones. Igual, Corey Jay ha tenido bastante buen desempeño con Red. No me sorprendería que se fuera a banear acá. La respuesta de Annie a Ari me gusta. El poder detener a un campeón tan móvil siempre es bueno. Sobre todo, quitártelo de encima. Poder ayudar a que tu equipo lo deshaga con alguien como un Aphelios que hace bastante daño. Por lo pronto, terminan bloqueando el Jax, que no verán en el carril superior. Nada, un campeón molesto, un campeón que sí se suele salir de control. Puede llevarse la partida, pero todavía no tenemos carril superior seleccionado. Van a bloquear el Rumble. Y Graber... Está bien. Hay algo que estamos... No sé. No entendemos. Hay respeto. No sabemos de League of Legends. No, no, no sabemos. ¿Por qué? Sabemos relatar. Por eso estamos acá. Pero... Pero el cazante... El cazante... No, no se merece un bancito. Yo creo que Lycorich demostró ser peligroso con ese Rumble. Está bien al respeto. Ahí tenemos... GG, Easy Win. Ponían ahí LCS Fresh. Fresco, con un buen chicle de menta. Acá tenemos al campeón internacional. ¿Por qué? De México le termina ganando al contrincante argentino. Nada más y nada menos que la Cheetus. Y... ¡Es correcto! Tengo entendido que vos... Soy yo. Todos los días entrenás el succionamiento del chicle... No, no, no. No, no. El succionamiento del chicle... No, bueno, pero... El succionamiento del chicle para mantenerte en forma. ¿Es eso cierto? No voy a emitir ningún juicio hasta que no esté mi abogado presente aquí. Perfecto. De las cosas que se me acusan, yo solo gané una competencia. Hay un chiste en Argentina. El sobreabogado. Pero bueno, no importa. Vamos a... Ya me has hecho bastantes chistes, Argentina. No, pero este no lo puedo hacer. Este no lo puedo hacer. Pero bueno... Ah, los otros cinco días. No, pero... Vos sabés de qué abogado, ¿no? Continuemos con la tarjeta. Ah, ok. Perfecto. Vamos... Sí. Estamos... Acá listos y preparados para recibir sus comentarios, chicos. Hashtag el si es en español para que nos puedan contar... Si creen qué chiste. Cuál es el peor caster con tanto chiste. Eso también nos pueden contar. Se hicieron su dedo, claro. Se hicieron su dedito con su campeón. Si tienen ahí ya hecho su pequeña adaptación de cosplay dedo. Con el dedo pulgar, ¿no? Con el dedo gordo. Pero bueno... De todas maneras, ya estamos viendo que sí. Aparece Rell. Rell en manos de Juhi. Que le hemos visto tiene un gran, gran juego. Del otro lado, Renata, que es una muy buena respuesta para tratar de evitar que su carrilero, ¿no? Inferior, que Gion sea carne fácil, ¿no? Una presa sencilla para la jinete de hierro, ¿no? Que tiene esa tormenta magnética. Puede ser muy difícil de sacar, pero de todas maneras hablábamos del cazante. Hablábamos de que no hay respeto. Y no hay respeto. Y se fue hasta el final. Pero aparece. Exacto. Se ve que no es tan importante como Jax, Renekton, Rumble. Claro, pero... Kennen. Cuatro vans solo al carril superior. Imaginate lo importante que es el duelo entre Licorice y Summit, que están todos, prácticamente, los vans abocados a ellos. Sí, todos abocados al carril superior. Eso sí. Y van a optar por una selección que no va a ir a matar directo al cazante, que es la Poppy. Igual, me parece una muy buena respuesta, Poppy, con la cazante. Sí, sí, sí. Si hay alguien que puede manejar los primeros niveles de cazante, que puede llegar a sobrevivir a la definitiva de cazante, porque tiene el veredicto de la guardia, ¿no? Tiene el martillo para hacer así como, ¡eh! ¡Honron! ¡Pum! Lo hace volar para adentro. Lo hace. Lo hablábamos ayer. Todo el control de masas que tiene cazante, pujando, sacando, entrando con dash, moviendo a alguien para atrás. Poppy lo puede tener o con su W o lo puede tener con su definitiva. Exactamente, la entereza inquebrantable. La W de Poppy es una de las habilidades más disruptivas que tiene el juego, porque si un campeón en sus set habilidades tiene un desplazamiento, es parte de su combo, es parte de su esencia. Entonces, le sacás eso y termina en Pampa y la vida. O sea, termina literalmente más solo o que... Más solo que quién? Eh, que Solín. Ok, perfecto. Por ahí dicen. Yo lo digo. Ah, no sé. Por vos. No. Creo que te estaban diciendo a ti. ¿Por qué? Creo. No sé. No sé, pero creo que podemos esperar a que pase la partida. Ok, ok. Para que sea orgánico. Para que sea orgánico. Exactamente. Exactamente. Es que nos entendemos bien, compañeros. Nos estaban diciendo que dijéramos algo. Pero lo vamos a decir en la partida. Así que, todos los que nos pidieron, no se preocupen, estén atentos y prepárense, porque ahora sí nos vamos a los campos de batalla de Runaterra. Bienvenidos a la grieta del enfocador. Tenemos un problema, Craffer. Ah, ¿cuál? Ninguno de los campeones tira una de esas cosas. Te lo invento. Ok. No me importa. Perfecto. Te lo adapto y cuando lo escuche vas a decir, Craffer. Qué grande. Así le sabes. Un chiste bueno. Mínimo. Sin chiste, porque ya es un montón. No, mínimo uno bueno y va a salir de ahí. Un chiste bueno en toda la transmisión. Tengo esta oportunidad y las últimas partidas. Exacto. Te lo pido, Craffer. Por favor. Ok. Uno solo. Porque si no, me quedo sin chiste para el resto del año. Exacto. No le pongas estrellas ya con uno bueno que salga. Bien. Es más, uno decente. Si te reís vos, ¿cuenta como chiste bueno? Sí. Ok, perfecto. Creo que tengo un buen... Son la métrica. Un buen radar. Bien. Perfecto. El que me parece se quedó sin brújula fue Gori, que se metía en el barrio equivocado y ahora Cobra JJ lo estaba castigando. Stixay y Juki, que se sienten muy valientes hasta que aparece la bastalla y le dice, muchachos, por acá no. Acá no se van a meter. Acá no. Aquí no. Esta es mi casa. Claro. Claro. Aquí se me respeta. Había un luchador mexicano que decía eso. En mi casa y con mi gente se me respeta. Pero digamos el nombre. ¿Quién es el filósofo, el poeta? El poeta mexicano es Dr. Wagner Jr. Ahí está. En mi casa y con mi gente se me respeta. Perfecto. Es una gran frase. Es una gran frase. Y la dijo muchas veces. Yo nunca la dije pero... La sigue diciendo porque sigue luchando. No conozco una sola persona que me haya faltado respecto a mi casa. Exacto. Se ve que lo entienden por naturaleza. El que no entiende la naturaleza de lo que está sucediendo es Stixay que baja muchísimo la vida. Están castigando de manera temprana a las felios de Golden Guardian que va a tener como objetivo escalar y terminar siendo el as para los muchachos porque si vamos haciendo un control de daño, bueno River podría tener daño, Gori podría llegar a tenerlo pero no creo que le alcance para poder hacer de carry con los Stixay. Gori tiene que gastar el destello obligado, está pasándola muy mal en los primeros minutos. Sí, Core JJ también tiene que gastar ese destello de regreso pero van a volver a iniciar en contra de Core JJ y Gion aprovechaba Core JJ que flasheaba en la iniciación de Kuki para castigar al soporte de Golden Guardians que se quedaba sin su potro y tenía que ir a pie. Recuerden que Rell es mucho más lenta cuando pasa esto y querían aprovechar para poder matar por ahí pero Kuki casi vuelve a iniciar de ese lado, River está escondido. Aeri no sabe en dónde va, se revela un poquito, tiene que gastar destello y vámonos. Ahí está Flash por Flash, están flasheando absolutamente todos y el destello es muy bueno para que no se pueda escapar aeri y ahora sí, 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 tenemos primera sangre a favor de River que ahora está haciendo cosplay de Are y va a ir a buscar a su jungla favorito y es Piosic. Piosic que... ¡Ay no! ¡Ay no River! ¡Ay River! Esto puede ser carísimo. Le puede salir muy caro, ya está Core JJ también sumándose, pero de todas maneras Piosic si no recupera... No, no termina recuperando, no, perfecto. Le alcanza para irse con la planta explosiva. Cuidado, cuidado porque perdía la ventaja. Sí, perdía por ahí el rango intentando jugarle al adivino de dónde estaba el jungla enemigo. Ver eso sin esfuerzo, Craffer, aquí... Ah, si tiraba el predict y está buenísimo a torrar. Sí, no, no, no. Nos parábamos y nos íbamos. Sí, sí, un grande aeri River, pero le jugó, no funcionó y casi terminaban castigándolo de más. Gori, carril central, tiene cargada un stun, lo que prácticamente significa ari cruza esta línea y te voy a reventar. Agarró la bebida, tiró al piso y dice, esto, esta línea no la cruzas. No la cruzas. A ver, exactamente. Pásale. ¡Animate! ¡Animate! Esto es bueno, esto es bueno. Perfecto. Summit, entonces, que está repartiendo en la parte superior. Likorich que está sintiendo la presión, pero de repente se relaja porque River anda por la zona. Está con muchas ganas de meter un gank, a ver si se va o no se va. No, quiere meter el gank, que yo lo veo con muchas ganas de seguir molestando absolutamente a todos. Likorich, de todas maneras, como para que no se dé cuenta, sigue ejerciendo presión. Y la oleada no lo está favoreciendo. Ahora, con esta que viene, podría llegar a ser, pero perdió demasiado tiempo River. Dice, muchachos, arréglense entre ustedes uno contra uno, ahí un tiro y ya está. Ya, exacto. Quédense, quédense entre ustedes. De caballeros, como lo decimos aquí. A ver, tengo una pregunta para el chat. Si se enfrentasen en un combate a mano desnuda, ¿no? ¿Sería así? Mano a mano. Sí, que esa mano desnuda no fue el mejor. Exacto. Porque podría a mano interpretarse, pero mano a mano. Entre Giral y Reyton, ¿ustedes quién creen que gana? Quiero que quede claro que yo no hice esta pregunta al aire. Yo solamente la hice tras bambalinas. No, no. Pero eso es una fantasía. Esto no va a ocurrir. Cuando vemos que sí, Hugi utiliza el Heck de Estrello para poner un poquito de presión. No lo asusta Gion. Gion no se deja amedrentar. Por eso sigue hacia adelante con flecha penetrante. ¡Bien! ¡Ay, el daño! Y la penetrante mano no tira hacia atrás. Está sufriendo muchísimo en este momento las ferios. Hay que tener cuidado, hay que respetar ese daño a la distancia. Baros es un arma peligrosísima. Quiere sobre todo dejar atrás a la felios lo más rápido posible o empezar a castigarlo de la mejor forma para que no tenga una fase de líneas tan tranquila, no llegue cómodo a ese escalado tan duro y sobre todo empiece a borrar al enemigo. Y creo que Renata Glass es un gran campeón para esto. Mientras, Team Liquid está planeando por ahí un sumergimiento, pero ven que va a ser un dragón. No tienen prioridad los chicos de Golden Guardians. Pero para eso es que esto no lo puede responder el equipo rojo. Bueno, va a ser entonces el primer objetivo cuando vemos que cae el T-Verse. Le hace muchísimo daño a Erick que tiene que retroceder. Wareser se debajo de su torre, pero hablando mal y pronto como decimos en mi barrio, el dragón de los infiernos termina quedando a favor de Team Liquid Onda. De esta manera, 5 minutos nos separan para el próximo objetivo que va a ser alrededor de minutos 11 y 15 segundos por ahí dando vuelta. Pero bueno, está haciendo las cosas muy bien Team Liquid. Creo yo que tenemos una partida larga. Sí, creo que va a ser algo lento esta partida. No quiero decir lenta en el sentido de que no va a pasar nada. Quiero decir lenta de que va a ser muy metódica. Porque ambos equipos tienen iniciación muy clara. Se sabe muy rápido o muy claro cuando alguien quiere matar a alguien. Cuando va la rel corriendo hacia ti de frente. Cuando Piosic va a gastar la definitiva en alguien. Es muy claro las herramientas de iniciación que tienen ambos equipos. Entonces, como aquí, por ejemplo, gasta la definitiva. Va a intentar matar a Erick, pero no sabe que por ahí está el viego intentando hacer de la suya. Se muestra, se regresa, no pasa nada. Aquí no estuvo nadie. No, pero saben que hay una regla dorada en League of Legends que es no te metes a un bush en el cual no tenés información. Menos si no está trackeado dónde podría estar el jungla. De todas maneras, lento va a ser porque me los imagino repartiéndose los objetivos de manera equitativa. Evitando cualquier tipo de batalla por equipo innecesaria. Sí, exacto. Creo que, bueno, la selección de Poppy por parte de Golden Garden tiene mucho que ver con eso. Con el control de los objetivos. El veredicto de la Guardiana te permite sacar de un martillazo al jungla rival. Por ende, dejarle a River la tranquilidad de que no es un coin flip. No es un 50-50. No es como ayer, ¿no? Que Closer estaba como loco haciéndole gala a su nombre, al de su equipo. Como Handro Steve, o sea, a 100 rateros como le decimos acá con el amigo Rayton. Y robó todo lo que pudo, pero al final hay uno que terminó festejando y riendo más. Y robando más, además. Y robando más. Que terminó con sus 100 años de perdón. Exactamente. ¡Qué! ¡Bichos! Somos hombres cultos, Carafer, en este lado de la... Puro talento culto aquí en... Él sí es en español. Olvídate. La cantidad de libros que leemos, importantísima. Yo no les voy a decir cuántos, porque son demasiados y mi mente se va a abrumar. Si tu compañero, si tu duda o fidea, lo reportas. Pablo Coelho. Todo lo dijimos. Todo lo dijimos. Todo lo dijimos. Pero vean, por lo pronto Piosic haciendo ahí la triquiñuela, escondiendo... Va mejorando. Va mejorando, va mejorando. No, pero Piosic ahí escondiendo el heraldo. No vieron que lo estaba haciendo, a pesar de que había algo de visión. Habían hecho el escarabajo. Pero se sabe ahí los trucos. Piosic metió la trampa, la maña, para que no vieran ese heraldo. Y ahora se entera que lo trae en sus manos. Podría tirarlo aquí, pero se está cocinando una jugada. Atrás, adelante, arriba, abajo. Y ahora sí, se viene el Burrs. Aparece el Tibbers. Está pegándole una y otra. Es como un timer, ¿no? Se le muere el Tibbers. Regenera la definitiva. Le vuelve a tirar el Tibbers en la cabeza. Y va a ser así hasta que se tenga que ir a la base a recuperarse. Y es de esos pequeños momentos que tiene que sacar la prioridad. Gori, Gori, que viene perdiendo los últimos golpes. Valga la redundancia, ¿no? Mirando así, línea por línea. Está un poco mejor, ¿no? La gente de Team Liquid Onda. Pero bueno, la Onda K, XD. Ey, mejoré. Mejoré. La Onda K es que esto seguramente se va a definir un poco más en la parte de Ley. Golden Guardian está apostando a Stixx. Así que, por más de que no les esté yendo bien en últimos golpes, mientras estén safe dentro de la partida y no se descontrole, creo que sigue estando a favor de Golden Guardian. Desde la composición, digo yo. Tienen iniciación, tienen pin, tienen protección. Está bien controlado los objetivos de parte de Lycorich. Y tienen un arma muy potente, que estamos hablando del buen amigo Felio. Claro, porque mientras no muera, le está yendo mejor. Claro. Solo va a estar creciendo. Exactamente. Solo va a estar creciendo. De acá solo puedes ir para arriba. Exactamente, de abajo. Esta es la base. Claro. Solo va a crecer. Si no se muere, está generando. Está haciendo dinerito. Y Stixxey, además, haciendo experiencia solo en la línea dos contra uno. Esto es muy común para aprovechar, sobre todo para generar una jugada con el soporte en otra línea, pero también para dejar que tu carrilero inferior genere una ventajita de últimos golpes, ventajita de experiencia. Fugui ya tiene nivel seis, entonces no importa tanto que se quede tan atrás. El único problema es que se moriría muy rápido, pero una buena iniciación podía ir en contra de eso. Pero Team Liquid está buscando hacer algo aquí. Creo que JJ es la adelantada de esta jugada, de esta treta. Jorge JJ puede tener la definitiva para agarrarlo mal posicionado. Luego la cadena se va a ir con la definitiva de Guillermo con las cadenas, pero de todas maneras Piosic con mucha paciencia está esperando la iniciación. Y esto es un 3 para 3 tranquilamente. Si River lo dispone y si Juki atraviesa la pared con la tormenta magnética que ya la tiene a su disposición, podría hacerle muchísimo daño al objetivo que le da poco. Incluso Piosic podría sufrir mucho de esa combinación de habilidades. Así que nada, creo que nos vamos a relajar acá. No va a terminar ocurriendo nada porque ambos equipos son conscientes de la presencia del otro jungla. Por más que a Eri ahora se sume, también tenemos a Gori muy cerquita de la acción. Y el dragón está en disputa en esta parte del río. Los chicos de Team Liquid le quieren dar prioridad para sacar el segundo consecutivo. Y ahí ya ver cuál va a ser el alma. De todas maneras River no se quiere quedar atrás. Quiere hacerle honor a los ladrones, pero no se puede robar absolutamente nada. Y aparece Gori con el flash, con el Tivers. Está pegando el Eri a Joe Joe que tiene que retroceder. Y es muy bueno la definitiva, lo levanta por el Eri. Gori que tiene baja vida. Ahora sí con el oro, me da el engaño. Igual la batalla empieza a bailarle sabroso, se queda con uno por uno. Pero todavía tiene una oportunidad de que el Envivón está saliendo de la zona de peligro. Y de todas maneras sigue haciéndole daño. Y Stixay que coloca la vejía de la luz de la luna. Pero de todas maneras Summit se suma cuando viene la teleportación. Desantada de parte de Lycoris con el acto de presencia. Ya le calman un poco los ánimos al equipo de Team Liquid que está descontrolado. Pero de todas maneras el dragón cae para los muchachos. Qué pelea tan difícil para Stixay. Lo vamos a ver más adelante en una repetición. Estoy seguro porque Stixay no tenía objetivo claro. No había a quién pegarle. Y se pone difícil cuando tienes a tres integrantes enfrente. Puedes matar a uno, pero si matas a uno, el otro se va a dar vuelta y te puede matar. Empieza a pegarle a todos. Nadie cae del lado de Team Liquid. Y aprovecha esto Golden Guardians para intentar reiniciar. Reiniciar. Va a tener que hacerlo cuando Eric tenía a Kuki encima. Le estaba tratando de proponer una cadena de CS a sus compañeros. Que no había follow-up por parte de Gori. Pero bueno, ahora sí aparece el heraldo de la grieta y desde las profundidades con un testarazo. Le saca un par de placas a la Torre del Cardio Central. De todas formas, me empieza a preocupar lo pasivo que está jugando Golden Guardians. ¿Puede escalar y ganar? Sí, claro que puede escalar y ganar. Pero si te sacan el próximo y el próximo. Te sacan el alma y la vas a pasar más. Aquí vamos a ver lo que les comentaba. Inicia Team Liquid. Se lleva el dragón Stixay. Va a entrar. Traban a Piosic. Ahí entre dos. No pueden conectar. Pero vean dónde está parado Stixay. Tiene a Piosic enfrente después de que se sale. No logran acabar con la vida de él. Después Corey Jay es el que queda enfrente. Después Jaeri es el otro. Y todos terminan yéndose con media vida o menos. Y para ser la peor, Ozomi todavía va a intentar llegar con teleportación. Que ya vimos que eso no terminó en nada más. Hay una cosa. Si ustedes juegan ADC, si ustedes están empezando. Hay un término que escuché hace muchísimo tiempo en un podcast de League of Legends. De hecho, es un término militar en Estados Unidos que le dicen Tango Oscar Oscar. El T-O-O. El Target of Opportunity. ¿A quién le van a pegar? Al que esté más fácil. Stixay es el Tango Oscar Oscar de Team Liquid porque estaba enfrente de Gion. Es un gran ejemplo. ¿A quién le vas a pegar? Al que tienes enfrente. Exactamente. Exactamente. Y en este momento le ponen de frente una pared a punta de Galope. Y Juhi está haciendo su peregrinaje. Busca que no haya ninguno que se salga de la línea, ¿no? Que salga de la caja. Y aparece Biosi por la parte de atrás. Lo levanta por el aire. Quería tirar el tibre. Pero no tenía el destello. Ahora tiene la posibilidad de darle el último golpe. Y con el envión espiritual termina ejecutando a Goni. Qué lástima porque de tener destello cambiaba la cosa. Pero qué bien timeriado que lo tienen los chicos de Team Liquid. Están castigando a una ANI que no tiene movilidad. Sí. Súper, súper claro y muy bien ejecutado por parte de Team Liquid. Si quieren hacerlo en sus partidas, activen las marcas de tiempo en su chat. Sí, sí. Y píquenle al Flash. Y ya saben cuándo va a estar el siguiente Flash. Hoy es mucho más fácil que hace diez años. Porque a eso le suman cinco minutos. Exacto. Antes era escribirlo, hacer la suma. Flash, Ani. Media pelea. Sí. Minuto tanto. Y estás con la calculadora mientras te están matando bajo la torre. Y eso para cada buff, además. Sí. Ahora lo tienes más sencillo, los muchachos. Totalmente. Pero nada más píquenle ese botón. Y es magia instantánea como la magia que hace Hugi con Rel en el carril inferior. Y Jaeri, el Houdini que sale con vida. Reset de Cobra JJ que le da una oportunidad extra al carrilero central de Team Liquid. Ah, y el brebaje que acaba de dar Cobra JJ para que de sus últimos golpes lo salva de la muerte inminente. Y encima se termina ayudando en la eliminación. 10 de 10 lo del support de Team Liquid Honda. Y ahora vemos que Piosic se está quedando con el segundo heraldo de la grieta. Se quedó con el primero. Se quedó con este. Se quedó con los dos dragones. Falta un minuto. Y si seguimos así, posiblemente se lleve también el dragón de los océanos. El siguiente dragón, exactamente. Que va a ser más complicado todavía de lo que ya está para Golden Guardians. Hasta ahora no está perdido. Un juego bastante metódico. Solo hay que tener cuidado con Jaeri que ha hecho mucho en la grieta con esa Ari. Aquí sabemos. Ah, ok. Está bien. No quiero saber por cuánto ganó. Pero mientras hacemos la repetición, Jaeri es el que va a casi caer. Pero ahí Coach JJ entra con la definitiva. No con la definitiva, perdón. Con la W que le permite a un carrilero o a un jugador, perdón. En el caso de matar a alguien, recuperar la vida. Y sabía Jaeri que había que aprovechar ese tiempo. Coach JJ también tiene la habilidad en el último momento disponible para poder asegurar la vida de alguien más y recuperar a su carrilero central. Como si nunca hubiera pasado. Bueno, desaté algo de lo que no tenía conciencia. Se hizo una encuesta con la gente. Él sí es. Pero bueno, ganó Giral. Pero bueno, el Capi tiene mucha popularidad. Antes era jugador profesional. Está bien. Está fuerte. No lo dudo, no lo dudo. Sí, aparte, no. Pero les entran los golpes igual. No hay problema. Bueno, seguimos esta segunda partida. Tienen el dragón enfrente. Tienen que quedárselo. Si quieren evitar que Team Liquid se quede con el punto de alma. Así que Golden Guardian se prepara para rodear el objetivo de todas maneras. Los cinco jugadores de Team Liquid están llamando al 0800. Rescate del dragón. Va a ser nuestro como de lugar. Lo tienen clarísimo. Puke que está jugando con Ari por el otro lado. Lo está viendo. Le está dejando estuneado. Se van a tirar. Miren la bomba plosiva. Va a aparecer arriba. Pero no lo dejó muy posicionado. Somit que lo aleja del objetivo para que puedan asegurarlo. ¡Oh, gol! ¡Flash! Le trae al tíbers en la cabeza. Corrella está pasando muy mal el Iconish. Y se lo va a terminar creando. La flecha penetrante que termina. Está agarrando la Goni. Pero de todas maneras en la parte de abajo. River sigue haciendo daño una y otra vez. Asesinato doble para el jungla de Golden Guardian. Que sale con la plata por cima. Y los muchachos de Team Liquid empiezan a mirar como lentamente. ¡Sí! ¡No te lo puedo creer! Likonish tiene el exterminio de todo el equipo de Team Liquid Onda. Que lo único que hizo fue mirar a Rivers y decir... ¡Un viejo saltó sobre mí! ¡Y voló un auto con su rayo laser! ¡Lo dijo! ¡Krafer lo dijo! Y aquí inicia la pelea que estábamos viendo del dragón. Chequen donde no va a estar Stixey. Porque Gori es el guardaespaldas de su carrilero central. Pone la torretita para hacer un poquito de espacio, un poquito de zona. Por lo pronto en el carril inferior van haciendo el trabajo social muy buena, definitiva. Junta a los dos. Le inicia Fiosic. Pero tiene suficiente daño y suficiente vida con sus compañeros de equipo para quitarle el jungla de encima. Y además llevarse la vida. Y Likonish le dice... ¡Lo sabía! ¿A dónde va papá? ¿A dónde va? ¿Esa es su casa? ¡Lo siento! ¡No va a llegar! 31.000 de oro contra 28.000. Golden Guardian 7 Tank. Gion sabía la que le esperaba. Difícil escaparse de una popi. Tiene mucha velocidad de movimiento. Te estunea. Te estampa contra la pared. Te lanza el escudo también, que es la pasiva. Pero bueno, de todas maneras, así como estábamos hablando de que Team Liquid estaba monopolizando los objetivos y siendo el único que diese la voz cantante dentro de la grita del invocador. Golden Guardian dijo... Craffer, tranquilo. No te preocupes. Ya encendemos la máquina. Nos estamos acercando al minuto 20. Va a power spikear el Rivers. Va a power spikear cinco minutos después Stixey. Y para cuando te des cuenta, Lycorich va a ir 7-0 en la partida. Hoy estamos de día de clases. Craffer. Hoy son lecciones. Sí. La lección de esta pelea fue... Y de esta partida, hasta el minuto 18. No tomes todas las peleas. Si eres ADC, espérate tantito. Deja que saques algo de oro. ¿Te quieren forzar la teamfight? Échate para atrás. Y en el momento adecuado, cuando tienes tus dos ítems, tu ítem y medio. Cuando sabes que vas a pelear mejor. Ahí sí entra la pelea. Saca tus puntitos de él, lo cachéalos. Y subes divisiones. No me hagan caso a mí. Háganle caso a todos los que suben. Porque yo no subo, aunque mi vida dependa de ellos. Yo no subo ni las escaleras del edificio. ¡Gordy! Lo agarra mal posicionado. Dilo eterno para que quede en el suelo. El envidor espiritual. Estaba dando el último golpe. Cuando River se quiere sumar a la fiesta. Y Hucki no se quiere perder. Los cachetazos. Está llegando a punta de galope. Es la dama de hierro. Cuando la teleportación desatada lo deja asumir en una posición bastante incómoda. Hucki está recibiendo el daño. Está haciendo el objetivo cuando se va a venir la tormenta. Pero de todas maneras, no le va a alcanzar para dejar los quietos los eficientes. Para que el daño del equipo de Golden Guardian termine siendo letal. Va a replegarse todo Team Liquidonda. Que tiene que alejarse porque viene el tirador peligroso que tiene Golden Guardian. Estamos al lado de Stixxed con Aphelios. El hombre que porta las armas lunares. Se está alejando de la zona de peligro. Pero de todas maneras, buen pica para Team Liquid. Y ahora el Hit and Run consigue la vida del soporte de Golden Guardian. Y se va directito al carril central a depender el empuje. Pero vean, Gordy, el cadereo. ¡Mira nada más la pinta! ¡Olé! ¡Qué bonito! Pero no era suficiente con eso porque había suficiente daño del lado de Team Liquid. Aunque River llegaba para intentar defenderlo. Una teleportación desatada que caía en el centinela que se encontraba en el arbusto. Y cuidado que tenemos acción acá. ¡Ay, ay, ay! Eri, que se tiene que alejar. Sobrevive entonces. Ahora si le digo a Ari nadie me va a decir nada, ¿no? Porque está muy similar el nombre. Así que le decimos a Ari y ya está. Pero bueno, Baron Nation entonces hace 40 segundos que está disponible. Reyton, tenemos un objetivo muy jugoso para empezar a generar presión por el resto de todas las zonas. Cuando acá tenemos mensajes. Summit ignorando al ADC en el Dragon Pit era algo. Y Koyeje regresando en forma... Y sí, Koyeje está jugando bastante bien. Está dando un gran partido para su equipo y creo que Team Liquid justo está apoyándolo de igual forma. Koyeje está teniendo un desempeño de terror. Es algo que puede hacer Varus bastante bien. Está a salvo, está a distancia y además tiene daño. Y destacar algo de Koyeje con este support. Renata Glass es un campeón que si no tenés timing y no usas de manera correcta en el momento oportuno, tus habilidades te terminan castigando. Entonces es doblemente importante cuando vemos que lo frena. ¡Lanter es increíble! Likorich que está dejando a la Summit en una posición bastante incómoda. Le baja constantemente la vida a Summit. Likorich que tiene muchísimas ganas de ir para adelante. Piosi que se repliega, no ve la necesidad de pelear. Le está sacando un nivel de diferencia. Muy buen trabajo por parte de Likorich. Sí, muy buen trabajo con un nivel de diferencia a Summit. Y 3 a Piosi, creo que también Piosi por eso no entró. Porque sabían que no iban a salir de esa. Quizás no con vida, pero muy mal parados. Y ahora están amenazando con hacer el Barón Stixey solo con su jungla en el carril central. Jaeri que inicia la pelea pero termina muy mal parado. River tiene que regresar después de esto. No consigue nada el equipo de Team Liquid más que salir lastimado de esta. Con 0 segundos en el reloj para el siguiente dragón. Y ojo con esto porque está priorizando el dragón y el jungla está muy lejos del objetivo que me parece en este momento mucho más importante. El Barón Nashor que de todas maneras con la presencia de Likorich y Fuji nos animan a hacerlo. Dragón de los océanos número 2 que sale en esta partida. Y el segundo que tiene Golden Guardian para ellos. Mucho daño por parte de Golden Guardians para asegurarse el dragón. En el momento en el que ven que se repliegan los jugadores de Team Liquid de la zona del Barón. Deciden asegurar el objetivo. Y con eso 2 a 2 dragones. Se nos va la partida. Minuto 22 esta partida se ha ido bastante rápida. Crasber pensé que iba a ser un poquito más metódica, un poquito más peleando seguro. Pero a partir de esa pelea en el dragón donde termina sacando la ventaja Golden Guardians y el Ace. Se están peleando a cada rato y hay bastante choques. Estaban midiendo por un rato como dices. Pero ahora sí es encuentro tras encuentro tras encuentro. Noto la ansiedad cuando vemos entonces que River se está acercando con la niebla. Cae Tiber, lo deja él y quietito. Tiene solamente un salto espiritual. No tiene destello, pero la alcanza para alejarse lo suficiente. Meterse debajo de su torre. No hay peligro. Pero lo que está diciendo es, claro, entiendo ahora el apuro de Team Liquid. Tenés a Felius del otro lado que está escalando y que eventualmente te va a terminar haciendo el suficiente daño como para que sea un problema en singular. Del otro lado River está muy fideado. Está 4-1. Tenés que respetar a un viejo que está fideado. Y del otro lado, un poquito más en la zona central. Gori tiene potencial de one shotear un poquito más avanzado en la partida. A cualquiera de los objetivos más blandos que tiene Nova Eri, Sheon. Tranquilamente, Renata podría caer. De todas maneras, quizás es el objetivo menos accesible para ir a buscar. Porque no es como que si sacas a Renata del medio, te va a cambiar la partida. Ahora sí. Si matas a Varus, vos matas a Ari. Y ahí tenés, ve a ti. Y además, Renata va a estar jugando hasta atrás. Entonces, va a estar difícil. Va a estar difícil alcanzarla. Pero lo importante también es el pil que puede darle Stixey en caso de que la iniciación sea en contra de ellos. Entonces, está Ani útil a lo largo de toda la partida. No importa si va adelante. No importa si va atrás. No importa si va hacia el minuto 10. No importa si va hacia el minuto 30. Un stone que detiene y le da tiempo y espacio a jugar a tu ADC. O un stone que mata a alguien. Y eso es súper, súper importante. De la misma forma que campeones como Syndra lo pueden hacer. Pero Jaeri y Piosic, el dúo de la muerte. Aquí una definitiva. Y con eso Jaeri podría conectar el charm. Pero deciden no hacerlo. River acercándose a la zona del varón. No encuentra a nadie. Y no tenía visión. Entonces, quería asegurarse de que... Sí, que no lo estaban haciendo por ahí. No se estén pasando... De inteligentes. De vivos, ¿no? De vivos, exactamente. De pícaros. De pícaros. Como alguien que conozco por acá. Que se quiere pasar de vivos con las predicciones que están por allá en cabina. Sí, sí, sí. Pero no importa. Yo le atino casi a todo. Casi a todo. Casi a todo. Me he perdido bastante. Eso es lo que te decía. Eso es lo que te decía. Y lo dejan mal posicionado. Y un golpe mal. No, el que es tarde. El peón espiritual de Aere le termina dando la baja del carretero central de parte de Golden Cardi. En cuanto aparece Nikolich para sumarse a la pelea. River está lejos. Tiene que retroceder. Muy dura. Está la popa. Y le pegan y le hacen cosquillas. Pero, de todas maneras, hay un jugador menos para responder una potencial intención de quedarse con el varón. Casi logran la jugada que querían. Rookie sale muy mal parado de esto. Y con eso lo acaban de cerrar. Tres integrantes vivos de Golden Guardians contra cinco de Team Liquid. Esto es un varón bastante sencillo. Queda todavía River. No está seguro. Pero la ventaja de números está a su favor. Y como tú lo mencionabas, Crawford Likois va a hacer la pelea un poquito más difícil para Team Liquid. Pero una definitiva de Glass que conecta contra dos integrantes de Golden Guardians. Y después del martillazo de Likois, Summit solamente se reposiciona. Gory quiere iniciar esto. Con cuidado que desposicionan completamente a Summit. Solito lo separó. Y le perdonan la vida. Como yo perdono lo que me hicieron ayer. El movimiento que me hicieron ayer ahí en las predicciones. Lo agradezco. Ya arreglamos los temas. Llegué y di la mano. Perfecto. Como hombre. Como debe de ser. Como alguien que respeta. Bueno, tenemos entonces el intercambio. Y ahora si el Baron Nager va a hacer el paragol de Cardiante. Toda manera se está sumando todo el equipo de Team Liquid. A Eric que está muy cerca. Quiere meter el encantamiento. Primero López de Gandio. Está muy fuerte. Y aparece Gory. ¡Los agarran los dos! Con el Divers y con Gigi. La está pasando mal. Y Lukinich. Lo está. Está pata contra la pared. La batalla va pasando. Juki de lado. Lo está agarrando. Piosig mal posicionado. Le va a dar el último golpe. Estaba Tixai. Se queda con Renata Glass. El carril central. Gory. Y ahora si huyen de favoritos. Los de Team Luke y Donda. Que están sintiendo el impacto de una batalla por equipos. Que no pudieron concretar. Pero esto no se termina acá. Quieren buscar un poco más. Juki que le salta. Sobre la cabeza. Lo pisotea con el caballo de Guerre. Y ahora Sami recibe todo el daño. Que puede dejarlo muy mal posicionado. Y mandarlo para la base. Para ver todo el plan Pinero. Cuando ahora la vuelta estaba haciendo. Con el encanto. Está pegando muy fuerte. Sami que se pone adelante. Para quitear. Y ahora Eric. La que está haciéndole una y otra vez. El 1-2. Aparece Tixa de Calibro 1. No. No le alcanza el daño. No es letal. Lo que si va a ser letal. Es que no terminan de ganar el objetivo. Baron Nashor. Para Golden Guardian. Y muy posiblemente. Dragón de los Oceanos. Van a resetear después de esto. Y como saben. Que viene el Dragón de los Oceanos. Y es la adelantada de Team Liquid. Que quiere quitarles este objetivo. Antes de que se acerquen. Pero no sé. Si tiene el daño suficiente. Para detenernos. Para detenerlos. No detenernos. Nosotros no lo estamos haciendo. Para quitárselos. Antes de que lleguen. Ya saben que se acercan. Aunque Team Liquid. Se acompaña aquí. Esto puede salir muy mal. Para Team Liquid. Están llegando muy tarde. Y Golden Guardian. Tiene por qué empezar. Ay, 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 ay. Se lo termina quedando. No te la puedo creer. Piosi que pasaba de lado. Muy buena la definitiva. Por para el Coach JJ. Están dando dos vueltas. Aparece. Se quiere levantar. Tiene la plata explosiva. Para poder escapar. Si ahora Zomi queda en una posición súper incómoda. Estás del lado del barrio equivocado. Por eso te van a castigar. Te estás portando mal. El Gori entonces tiene otra eliminación. Lo sacan a pasear a todos. Le devuelve a uno por uno. Las veces que le terminaron haciendo Day. Apretón de manos para alejar a River. Y de esta manera Coach JJ se está escapando. Te digo de lo mejor que vi de la liga hasta ahora de su porlo de Coach JJ. Está excelso el día de hoy. Está jugando muy bien. Aunque Hugi no se queda atrás. Coach JJ está un nivel adelante. River está intentando conseguir un asesinato extra aquí. Pero Gori es una amenaza que se está cerrando cada vez más. Aquí vamos a Hugi como está consiguiendo un poquito más de visión. Para quizás plantear una jugada. Puede pivotear el carril central. Pero Yeon no se deja. Coach JJ igualando los movimientos del soporte enemigo. El dos contra uno del carril inferior. Cuidado que Jaeri conectaba el Charm en la última pelea. Que era el respiro que necesitaba Team Liquid para salir adelante. Pero ve ese marcador. Craffer arriba. Tres medallas de los océanos. Suficientes para que Golden Guardian se ponga a la delantera. Le saque el alma. Piosic ve que está regresando. Y decide no castigar. Bueno, Golden Guardian que fue al gimnasio de Mystic. Y le ganó a las tres hermanas. Por eso tiene una medalla cada uno de agua. Cuando vemos entonces el momento en el que termina River. Por ejecutar a ese dragón de los océanos. Y acá, ¿no? Se manda Piosic lejos. Y queda Stixi mal posicionado. Suficiente para caer. Y ya está. Pero mira donde termina quedando Sam. Sí. Y aparte termina ahí. Porque Jaeri lo manda de ese lado. Al gastar la piña explosiva. Es una... Vaya. Casualidad. Me salvo a costa tuya. A costa tuya. Exactamente. Pero de que se lo lleven... De que se lleven al Casante. Que va... Que iba 1-1. A que se lleven a Jaeri. Que va 5-2. Pues mejor que se lleven al Casante. Para que puedan equiparar un poquito la ventaja que tienen los jugadores de Team Liquid. Acá sigue estando cerradísimo el partido. Y aquí casi... Casi conectaba River el Stone en contra de Jaeri. Pero Gori no tenía con qué hacer la segunda acá. Piosic. No. Se ve medio ingenioso Stixey. Y sale con vida. Bastante sencillo. Y vamos a... Regresar un poquito al neutral. A ver quién es el que comete el primer error. A ver quién es el que se... Sale de la zona de confort por ahí. Bueno. Unos 2 minutos. 25 segundos aproximadamente. Para que la próxima batalla por equipo sea inminente. No la puedas evitar. Team Liquid no se puede dar el lujo de dejar la Golden Guardians un dragón de los océanos. Menos teniendo a Stixey del otro lado. A Gori. Posiblemente River. Bueno no. River no. Justamente River no. Pero la regeneración de vida también es muy muy importante. Me parece que estaba encerrado por ahí. Piosic. ¡No! Lo tapó otra para el Econish. ¿A dónde va? Le dicen. Le levantan. Entre todos. Lo sacude. Como desodorante vacío. Y ahora sí. Tiene la posibilidad de Oro. De poder empujar el carril central y quedarse. ¿Por qué no? Con la torre del inhibidor. 54 mil contra 50. Hay mucho espacio para que Golden Guardians cierre aquí con la ventaja. No hay jungla. Y en un minuto 40 aparecerá el siguiente dragón. Viene teleportación forzada por parte de Kaeri. Esto, Craffer. Esto va a ser pelea. Pero Likwis manda a uno de los jugadores de Team Liquid a su casa. Golden Guardians estrecha la mano. Muestra la bandera blanca y decide dejar la paz. Porque saben que el siguiente objetivo es crucial. Viene la preparación con el cangrejito. Gori se ríe a distancia mientras se pone su escudo. Y preparan el back para lo que viene la siguiente pelea. Top 3 de las risas más molestas de League of Gresham. Y no me discutas que la primera no es Lulu. Es que está Nunu Bot. Ah, el Nunu Bot es molesto también. El Nunu Bot era molesto. Aunque me gustaba mucho. La risa de antes de Nunu Bot era increíble. Ok. Pero sí. La de Lulu. La de Lulu. Está en top 3. La de Annie sí, está en top 3. Muy molestas. El otro era no recu... Ah, la de Emilio. ¿Ah, sí? ¿Es molesta? La de Emilio no puedo. Anda para allá, Bobo. No puedo. Ok, perfecto. Está moviendo. Entonces, la imposible. ¡Panera se atraviesa el panel. Pensé que lo quiere ganar. Se hace de oro. Y de todas maneras está rodeado. Lo tienen a maltraer. Está respondiendo. La gracia, Bobo. Viene Lincoln. Por la parte de atrás. Le termina metiendo un patrillazo. Sigue caiteando. El Tixey solo contra los dos. ¡El Tixey solo contra los dos! ¡Dejate de probar qué está haciendo Ten Liquid! Lo llevan hasta el último recóndito. Del último lugar de la grieta del invocador. Lo querían amasijar y empieza a pedir una ambulancia. Pero no para él, sino para sus rivales. Y Core. Está en un mano humano. Tremendamente importante. Parece la lucha de los gladiadores. Enfrentan los support más importantes de la liga. No quiere que se le escape. Core. Que atraviesa el varón Nashor. ¡Se encanta! Empieza a darle duro y parejo para darle una eliminación a Jorge. Esto se va a terminar. Golden Guardian que tiene todo. Absolutamente todo bajo control. Uno contra dos. Tixey defiende el honor de su equipo. De su vida. De todos los ADC's. Y de todos los guardianes dorados. Hecha para atrás. Un Shonias. No sé qué hizo. Pero su vida estaba en una barrita. En menos de 100. Y sube a más del 60%. Ni chance de repetición nos da. Y con eso Golden Guardian se pone otra partida arriba. Una sola palabra a Felios. Es Tixey. Esto fue una locura. Lo querían agarrar. Me han posicionado. Se hizo de oro. Le tiran la definitiva. Cada destiempo de parte de CoreJJ. CoreJJ tiene que correr de la batalla por equipo. Y Juhi se da vuelta. Porque es Tixey. Le dice. Broder no venga que yo solo puedo. Y hace un mal.